¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 Dejo blindaje acá. Tiene reconocimiento acá. ¡Mira la supresión! ¡Mánda el ataque acá! ¡Granada! ¡No, qué pobre! Vamos para acá ¡No, me dejó re mal! ¡No, me dejó re mal! Pido reconocimiento acá Con el campo de ahí, ¡cuidado! ¡Vamos a jugar para otro equipo este! ¡Me lastimaron! ¡Me lastimaron! ¡Vamos para acá! Vamos para acá Airstrike Airstrike Find cover Hostile UOV in the area Hostile UOV in the area Hostile UOV 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 Me lastimaron Mándale el ataque acá No te preocupes, yo te cubro Mãe bult, 3-1 Bien fué Get to the new safe zone Your squad mate is in the gulag now If they survive, they re-deploy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me encontré! ¡Me encontré! contrato guarda por ahí, cuidado ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, acá! ¡Vamos para acá! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Enough training! ¡Now, we face the enemy for real! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Five seconds! ¡Sent a drop point for your squad, soldier! ¡Gas is approaching your position! ¡Move to the safe zone! ¡A la fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Primary objective is to eliminate all targets! ¡Morgir SMG! ¡Morgir SMG! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! Necesito bala de calibre medio ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Cae un fusil de asalto ¡Vamos! Pido reconocimiento acá ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vehículo marcado! ¡Vamos! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 They hit us hard that time, but we will settle the score. 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 You are clear to engage all targets. We will settle the score. 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 ¡Gracias! 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 ¡ medicationico! ¡Cuidado! ¡Estoy para acá! No puedo parar el tiro puede ser Vamos para acá No puedo parar el tronco Tu squad mate was sent to the gulag, you'll fight for a chance to redeploy Strongholds located, targets are marked on your attack map You're losing ground You're the last one on your squad, they get to drop Your squad mate lost the fight, now they return to base You're in the gulag, fight for your chance to redeploy, they are ready to fight Hard You are the last one, they are right Jack 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 ¡Gracias! ¡Pie make the rules! ¡Kill to escape! ¡Die! ¡And you never kill! ¡FOR YOUR PRINCE DADO! ¡Gracias!